No, no es una catrina, es una dama Pero, ¿ves? Es lo que me gusta de aquí ¿Qué? Puedes andar como sea Y les vale madre, o sea, todos te ignoran ¿Eso significa que no lo están haciendo bien? ¿Eso se intenta llamar la atención o algo así? Pues sí Es que aquí ya están impuestos, pues Mira la muerte, espérate Todo bien, amigo Mira el de Toy Story Toy Story 3 Ay, todos los niños Es malo ¿Qué es malo? Ese es el Wolverine, mira ¿Eso es el que tú decías? ¿Como que sea la verga, eh? ¿Dónde? Ni al caso Es muy chilo, güey ¿El vato? Sí, güey ¿Cuánto cobra? Lo que quieras comprarle Y 10 pesos